El 25 de agosto, el cantante envió una carta bastante larga a sus fans. En él, admitió haber conducido bajo los efectos del alcohol y se disculpó con los fans por afectar al grupo BTS. En particular, el cantante admitió haber cometido un error en su primera carta de disculpa, publicada el 7 de agosto. Anteriormente, Suga fue expuesto por los medios coreanos como una mentira, con pruebas que lo acusaban de dar información falsa en su primera carta. Los reporteros también mostraron imágenes de Suga usando el transporte para confirmar que Suga dio información. En la carta, Suga escribió, estoy realmente avergonzado y quiero disculparme con todos una vez más. Lamento mi comportamiento incorrecto que ha decepcionado y herido a mis fans y a todos los que me aman. Error, olvidando mi responsabilidad de recompensarte con acciones dignas del amor que recibí. La carta dice, pido disculpas por dar apresuradamente información errónea en la primera carta de disculpa fechada el 7 de agosto. Debería haberlo pensado más profunda y cuidadosamente, pero no pude hacerlo. Todo es culpa mía. Mi descuido ha afectado a todos los que se preocupan. Acerca de mí, intentaré no hacer nada malo y viviré en profundo arrep... Suga también mencionó a sus hermanos en el grupo BTS. Pido disculpas a los miembros porque siempre creyeron en mí, pero tuvieron que soportar dificultades por mi culpa. Y sé que la audiencia que me apoyó definitivamente está extremadamente decepcionada. Lo siento porque me han dado tanto amor. Entiendo que cualquier palabra en este momento difícilmente puede curar el dolor y la... ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Te amo amor, te amo.